El inicio de una nueva etapa, el inicio de algo mejor, porque así dice su palabra y yo lo creo. Agradezco a ti papi, a ti mami, a ti Melita, a Esaú, por el apoyo incondicional que me brindaron en estos 19 años y en los 5 años de carrera, altas y bajas, caídas, literales y no literales, algunos entenderán el porqué. El apoyo, yo sé que eso no es lo principal, pero económico papi, tú fuiste, este logro es más tuyo que mío, es más de ustedes que mío, porque en tu mente estaba que nosotros si tuviéramos la oportunidad, y gracias a Dios, gracias a Dios lo pude lograr, gracias a Dios y gracias a ustedes, familia, que les puedo decir siempre las palabras de ánimo, que estuvieron conmigo, que estuvieron orando por mí, que me preguntaban, gracias, familia, en Cristo, también muchas gracias por acompañarme, por brindarme palabras de aliento, por decirme, vamos, que a mí ya te falta poco. Amigos, mira la imagen de felicidad. El viaje de la carrera lo inicié en Bucroa, y de ahí viví con mi tío Payo y mi tía Lidia, ellos fueron los que me brindaron su casa, en un principio los que estuvieron apoyándome, mi tío que me llevaba las mañanas. Después viví sola, después viví en nadadores, con mi familia que no tengo cómo pagarles, ni ni cómo expresarme para decirles y hacerles saber mi gratitud por haberme recibido, que ustedes dicen que es mi casa también, y así lo sentí. Muchas gracias por eso. Después tomé la decisión de venirme para Piedras, de volver a mi casa. Y en ese transcurso pasaron cosas malas y cosas buenas, pero gracias a Dios que estuvo conmigo, y gracias a ustedes puedo decir, lo logré. ¿Cuál fue tu materia más difícil? Si yo les contara, mi materia más difícil en la carrera fue el derecho fiscal, es una materia muy complicada, muy, muy complicada, pero pasaba algo que nadie en el salón entendía, calle Gracia delante del licenciado, y esa gracia no fue solo porque ¡ah, que mima! ¡ah, hola! porque se sienta delante o ¿no? Fue gracia que Dios puso en ese maestro para que me tuviera paciencia porque era una materia muy difícil. Y gracias a Dios así fue, batallando, pero lo logré. ¿Cuál fue tu lucha más fuerte? ¿Cuál fue el putero y en cinco años hubo mucho, pero cuando estaba en Uncloa ya vivía sola. Los que viven solos lo pueden entender o los que viven lejos de sus papás, los que ya no los ven a diario Pueden decir no era mucha la distancia Pero El momento más difícil Fue tomar la decisión Y seguir en un cloba O venirme para acá Y agradezco tanto a Dios Por haberme mandado Un licenciado Que me dijo ¿Qué le pasa? Y yo nada Todo bien Dice Antes Usted era excelente Antes usted era excelente Y ahora solo es bueno Eso me dolió mucho Yo le hablé a mi mamá Y le conté lo que me había pasado Yo llorando Iba caminando La gente se me quedaba bien Todo ¿Cómo que qué tienen? Pero yo ahí reconocí que Ya no era la misma Ya estaba batallando mucho Ya ni siquiera me concentraba En los estudios Ni siquiera en la iglesia Algo estaba cambiando Y lo que pude decir Y lo que pude decir fue Dios mío Ayúdame Y gracias a Dios Tomé una de las mejores decisiones De haberme cambiado Agua en piedra De haberme regresado A mi casa Y pude demostrar Y pude demostrarme a mí Que Por misericordia de Dios Seguía siendo excelente No cambié No cambié Solo fueron las circunstancias Las que me estaban Acomplejando Ese Fue el momento más difícil Pero gracias a Dios Y gracias a mi familia Gracias a ustedes Pude lograr Lo que muchos no creían Si yo les digo Mi promedio Que tenía El cuarto semestre No me gusta mucho Hablar de eso Tenía Ochenta Tenía ochenta Me decían que A mi mamá ¿Qué le pasa? Y nadie creía Que iba a poder Subir Y gracias a Dios Lo logré ¿Cuál fue mi momento más feliz? De ese Si los malos hay muchos Los buenos Por gracia de Dios Son bastantes Pero hay uno Que nunca Nunca se me olvida Fue en quinto semestre Acababa de regresar Y era lo mismo Yo sentía Que era lo mismo Me iba en el camión Regresaba en el camión Con los compañeros De De mi clase No había mucha confianza Todavía Seguía yo sola Yo pensando Pero un día Llegué a casa Y me estaban esperando Estaba papi Estaba mami Estaba mi hermano Estaba Merari Y todos Y todos me recibieron Ya Yo iba nada más A sentarme Y a cenar Ese fue El momento Más feliz De yo Regresar a casa Y que me estuvieran Esperando ¿Quién de Dios Fue tu apoyo Más fuerte Mami Papi Fueron ustedes Y si pongo a A mencionar Yo creo que Pecaría por omisión Pero muchas veces Hablé contigo Y decía Ya no puedo Escogí una carrera No porque a mí Se me ocurrió O no porque dije Una mañana Voy a estudiar Difensatura en Derecho Fue porque Dios así lo dispuso Pero en el camino Hubo mucha gente En la familia En la iglesia Fuera en la iglesia En los maestros Mis compañeros Que me decían Gemima te equivocaste Gemima tú no perteneces A esta carrera Gemima estás equivocada Tú no vas a poder Y eso Afectó Un poco Pero Hoy Gracias a eso Y gracias a Dios Que me dio La mentalidad Para decir Voy a demostrarles Que Se equivocaron Si yo les contara Cuántas veces Algunos me conocen Y soy muy despistada No me concentro O soy muy reservada Al momento De ir caminando Si yo les contara Cuántas veces Fui librada De que me atropellara De que Me llevara El camión O Un trailer Y yo sé Y yo sé Que lo fueron Gracias a sus oraciones Gracias a eso Que Dios decía Gemima Otra vez tú Pero Hay alguien Y hay quienes Están intercediendo Por ti No les puedo fallar Dorito Carlos Mi respeto Para usted En serio Alguien tan trabajador Es un gran ejemplo Que tengo Y decir Todos los días Lo voy a lograr Y voy a ser el motivo Porque un día Usted diga que Está orgulloso De tener una nieta Como yo Lo amo Buenita Luisa Usted me recibía Cuando llegaba Usted estuvo ahí Para mí Y eso No se compara Con mi mami Pero Gracias a eso No me sentí Sola Tía Mireia Su apoyo Sus palabras Su manera De decirme Vamos Gracias Gracias Y yo José Luis No Él me llevaba A la mañana A la recamión De nadadores Hasta San Buen Para llegar Para llegar yo A la escuela Uncro Y nunca hubo De que Una mala cara O algo En mano Siempre Gracias Muchas Muchas gracias Por haber Por haber sido Un respaldo Para mí Por haber estado Ahí De que Me enviar Te mandan Saludos Y como Estás Muchas gracias Mi tía Mi tía Y ese Y mi tío José Juan Pues No pudieron Venir Pero Gracias A ellos También Dio Juan A ver Día Tema El Último Año También Fue Muy Difícil Yo Estaba Yo vivía En piedra O a veces Iba y venía Me iba En las mañanas Al servicio Social Después Al servicio Becario Después A las clases Después A la iglesia Y todo En un día Y todos Decían ¿Cómo? Gracias A Dios Y gracias A ustedes Que Estuvieron Ahí Para Mí Soy Egoísta Bueno A ver Lorena Tema Emanuel Pero Estuvieron Para Mí Y eso No Voy A tener Cómo Pagarlo Tía Sonia Tío Alberto Mis Amigos Son Son mis Amigos Gracias Los amo Y así Mi tío Mi tío Raúl Mi tío Carlos Mi tío Pepe Mi tía Marta Todos 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 Primos Primos Si se puede Y si yo pude Ustedes También van a poder Si se puede Y no me van a decir Prepa Es muy difícil Es muy difícil Reprobé Materias En la Prepa Y muchos Decían No No la va a armar Pero Si se puede Y van a decir El examen De admisión Es muy difícil No amor Si se puede Betito Y aparte Tenemos Al que está Con nosotros Que es Dios Que es para Lo que a nosotros Se nos hace Imposible En el diccionario De Dios Esa palabra No está Y los propósitos Que tiene Para ustedes Son Ni siquiera Se lo imaginen Ni siquiera Pueden llegar A comprender Los planes Que Dios Tiene para ustedes Pero hay que Esforzarse Hay que hacer Nuestra parte Y Dios Va a ser Lo siguiente Ya por último Lo prometo Bueno En último Nubia Gracias Representas A esos amigos Que están Ahí para ti Para escucharte Para aconsejarte Para estar contigo Esperando el camión Te quiero mucho Gracias por eso Amigos de la iglesia De Nava Y de la cuarta Gracias Por esos abrazos Por esos consuelos Por esos ánimos Por esos de Vamos Ya merito Ya merito Y por esos de Ahora si me vas A poder sacar No Voy a cobrar más Los me crean Los quiero Y ahora si Por último Esaú Te amo Que es mi hermano Mi hermano favorito En serio Si lo es Gracias a ti Experimente Era mayor felicidad Del mundo En la carrera En el salón Decían que mi matema Es diferente Ah Si yo les contara Es que mi hermano Ya es de lo nuestro Ya es cristiano Ya aceptó a Dios En su corazón Y eso Todo el mundo Lo notaba Te amo Te amo hermano Y tú también Tome la decisión Tú puedes Yo confío en ti Y tenemos a Dios De nuestra parte Te amo Merari Hay alguien que no le haya dicho Lo que significa Merari Para mí Amor te amo Y tú lo sabes Aunque pedimos Nos gritemos Nos enojemos Pero hay algo En que coincidimos mucho En los vestidos En los vestidos de novia Esas conversaciones De No yo no me quiero casar Dice mami Que le pegué mi trauma Pero yo estoy segura Que ella fue la que me lo pegó Te amo amor Y ella inicia La etapa Tú la inicias amor Y yo estoy segurísima Segura De que tú también Lo vas a lograr Tiene mucho potencial Sí amor Aunque te digan Que no puedes Y aunque en la escuela Te digan No Merari No Tú puedes amor Tú puedes Yo lo sé Te amo amor Mami Eres todo para mí Yo ya les había dicho La especialidad De mi mamá Que son los Abrazos silenciosos Pude sentir Que Dios estaba Tan cerca Mío Gracias a Él Gracias a Él Sus abrazos Te amo mami Y esto Es más tuyo Que mí Papi Me parezco a ti Soy como tú Gracias a ese ejemplo Yo odiaba llegar tarde Gracias a ese ejemplo Me esforzaba tanto 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 Porque así Usted lo hace Gracias a usted Que no tengo nada Que reprocharle Solo mucho Que agradecer Y en nuestra relación Silenciosas He encontrado Más amor Sincero Que en ninguna otra Y muchos dicen Que mi Mi novio Que mi 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 Pido mucho Porque conozco Mucho Exijo mucho Porque lo conozco a usted Así que Va a tener que Esforzarse demasiado Para poder hacer como Usted Lo amo gracias a todos yo a usted y su familia por sus oraciones por sus consejos por acercarse por todo y por todo grimos gracias y hay alguien que también me abrió las puertas de su hogar hermana Lourdes que ya descansa con el señor y el hermano fue Liz Oe, Sergio se dan cuenta cuán afortunada soy y cuánto Dios me ha mimado gracias por acompañarme por acompañarnos y hacerme más feliz todavía Dios bendiga aplausos aplausos a usted y ahorita yo con la noche se acercan a los hermanos amén quiero decirle muchas muchas y más y más abundantes bendiciones de parte de nosotros yo ya quiero terminar y despedir que pueda generar los hermanos Benito que dé también sus palabras y que también de la voz de Ram que sirvan las besas Dios bendiga a todos hermanos Padre Padre Cristo hermanos primeramente quiero agradecer al alto Dios todas las bendiciones que Él ha tenido para conmigo y para con mi familia primeramente quiero darle gracias a Dios hermanos por esa gran mujer que el Señor me dio esa gran mujer que es una mujer de oración una mujer de servicio al Señor una mujer que se ha dedicado al cuidado de mis hijos ya lo decía mi hija no quiero abarcar mucho tiempo ya lo decía mi hija se lo debo a mamá porque los hermanos no me van a dejar mentir uno como hombre hermano se levanta lo más temprano que se puede y sale a trabajar y a veces no regresa en todo el día regresa uno a veces hasta las 10 11 12 de la noche en mi casa pero yo estaba seguro que mi esposa cuidaba bien a mis hijos por eso primeramente quiero darle gracias a Dios hermanos y alzo mi voz porque reconozco la labor y el trabajo de mi esposa al cuidado de mis hijos y no solamente de mis hijos hermanos sino en la obra de Dios no me van a dejar mentir los hermanos ella es una mujer esforzada una mujer dedicada al Señor una mujer que da todo por el Señor hermanos y muchos de aquí la conocen no quiero vanagloriar a mi esposa pero es la realidad ella sabe que yo siempre le he agradecido el cuidado que ha tenido para con mis hijos a mi hija que mima cuando ella iniciaba pues ustedes la ven porque es mi hija este digo que es muy guapa que es la más hermosa de todas las jóvenes que hay en la iglesia y con oportunidades hermanos no le ha bajado ha tenido muchos pretendientes ha tenido novios hermanos y yo le he dicho a mi hija le he dicho a mi hija mira soltera y casada tú eres mi hija y no porque te cases ya te voy a retirar el apoyo que te estoy dando para que termines tu carrera porque casada o soltera eres mi hija y ella lo debe de recordar que en muchas ocasiones se lo dije no mi hija no desaproveches la oportunidad si hay un muchacho mira lo más importante hija es que le sirva al señor tú no seas tan exigente no 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 este pidas mucho yo sé que ella sabe mucho y que se ha preparado para eso pero si se queda exigiendo mucho y pidiendo mucho nosotros nos vamos a ir con el señor y ella se va a quedar sola y eso nosotros no lo queremos ella queremos que nosotros queremos que ella tenga un buen compañero independientemente de lo que se dedique y de lo que haga que le sirva al señor y que sea un hombre fiel a Dios un hombre que realmente se dedique al servicio de la obra de Dios quiero ya lo decía mi hija no quiero abarcar mucho tiempo ya lo decía mi hija de mi hijo la alegría más grande hermanos que hemos tenido es cuando el señor rescató a mi hijo después de que anduvo perdido después de que anduvo haciendo infinidad de cosas y que tanto mi esposa y yo sufríamos mucho y que sufrimos ahora con nuestra nieta porque no está a nuestro lado le decía yo al señor señor pero si yo siempre te he servido señor si yo siempre he estado al pendiente de todo lo que se ofrezca en la iglesia porque mi hijo y el enemigo sabe que era lo que quería hacer hermanos yo llegaba con una persona y le hablaba de Cristo y me decía y tu hijo donde está y tu hijo y tu familia en una ocasión me dolió tanto hermanos me dolió pero bastante me vine llorando todo el camino la predicación del hermano Alonso Cano era y tu hijo donde está le dije hasta aquí también me reprochan hasta aquí me están diciendo donde está mi hijo y yo le decía al señor ¿por qué señor? ¿por qué mi hijo? ¿por qué está así? pero eso es historia hermano y podemos decir gloria a Dios porque mi hijo hermano aunque mucha gente no quiera que mucha gente lo siga y lo persiga y le diga que los tres de los nuestros tres de los que estaban con nosotros gracias a los que venían de aquí él le ha dado la espalda para ganar él le ha dado la espalda al mundo y ahora le sirve a mi Dios y eso hermano es la mejor victoria que hemos tenido y como le decía mi hija independientemente de que estudies independientemente de que te prepares lo más importante mi hija es de que le sirvas al señor porque ¿de qué sirve hermanos? prepararse y ser mejor en la sociedad pero si al final de cuentas hermanos la vida depende de un hilo y en cualquier momento podemos partir de este mundo y la mayoría de la gente se va directo al infierno hermanos y es responsabilidad de nosotros nosotros no queremos que nuestra familia nuestros conocidos nuestros amigos se vayan al infierno hermanos queremos rescatarlos para que gocen junto con nosotros de las grandes bendiciones que el señor tiene para cada uno de nosotros por último hermanos quiero agradecer a los pastores hermanos de estos cinco años que hemos tenido mi esposa y yo a mi hermano Arturo Arturo Quintana que cuando mi hija iniciaba la universidad él era nuestro pastor y mucho nos orientó a un gran siervo de Dios a un gran hombre entregado al servicio del señor a nuestro hermano Juan Manuel Cáceres le agradezco todo lo que él hizo por nosotros todo lo que nos aconsejó y actualmente a nuestro Eduardo Cáceres con la